La labor más importante que tienen los docentes y padres de familia antes de que los niños y niñas aprendan a leer es mostrarles el sentido y el fin de la lectura. La motivación es el eje principal para tocar la sensibilidad y curiosidad como factores impredecibles en la animación a la lectura. Algunas de las recomendaciones que vamos a dar a partir de los 24 meses es permitirle al niño la manipulación cuidadosa de cuentos mediante un lenguaje espontáneo, ir detallando el contenido y los personajes con ciertas dosis de magia y siempre llevándolo en la rutina diaria. Porque la niñez necesita educadores comprometidos, estudia en la carrera de educación inicial aquí en la Universidad San Gregorio de Porto Vida. ¡Gracias! ¡Gracias!